¿Qué necesitamos para este plato del gordito? Pura diversión, necesitamos un kilo de pollerita, mantequilla, arroz cocido, choclos, calapeño, huevo. ¿Y eso es todo? Ah, ok, tenemos cebolla, pimentón, hoja de laurel, aceite, ajo y maíz. Nada, manos a la obra junto a Luis. Así es. Mira, vamos a comenzar con esta delicia. La pollerita es una de las carnes que se usa mucho en churrasco. Es barata, se la considera como de segunda. Así que pueden conseguirla sin problema. Mira lo que tengo acá. Mira este pedacito. Esta es la parte más gruesa de la pollerita. Oye, yo que no sé cómo la elisco, cómo la compro, cómo la... Normalmente, ahorita, por ejemplo, hay mucha carne buena. ¿Por qué? Porque como la gente la está comprando para los churrasco, entonces hay, hay carnecita buena. ¿Pero qué debe tener así, haciéndole un análisis? Para empezar, la grasa blanca. Ya que ustedes vean un corte que tenga grasa blanca, el color de la carne tiene que ser un rojo intenso, en este caso. Y, obviamente, la capa de grasa que esté importante que tenga... Esta negra no va. No funciona, no funciona. Así como usted, no sale de casa. Exactamente. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer esta delicia? Lo primero que hay que hacer es ponerla a hervir. ¿Para qué? Porque vamos a ablandar todos esos nervios. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se tiene que preparar la hermana de casa o quien va a cocinar en el hogar? Mira, esta receta tarda aproximadamente 41 horas, ponerle, una hora. 45 de cocción. 41 horas, yo dije... 41. ¡Memo! Lo que pasa es que estaba pesado con los 45 minutos de cocción, que es en la olla de presión, y de ahí 15 minutos más que lo demás. Porque esa vez, ¿no? Que tres días ya... Claro. Mira. Hambre. Colocamos en una olla de presión. Si no tiene olla de presión, lo pueden hacer en olla normal. Le va a tardar el doble. Es la única cosita. Aquí en la olla de presión me tarda una hora. 45 minutos. Ahí ya. Bueno, para hervir este pedazo de carne, le vamos a agregar un poco de pimentón. Va muy bien. Acá yo tengo cebolla y ajo. La idea de esto es solamente para que se vaya cocinando y le dé un saborcito. No necesitamos condimentar solo un toque de sal. O sea, que puedo ponerle algunas cositas que yo pueda encontrar en la ladera. ¿Sabes qué le queda? Laurel. Puedes agregar... Ya. No sé, alguna otra hierba aromática que tengas. Funciona muy bien. La idea de esto... La idea de esto es... Taparlo y aproximadamente 45 minutos. Desde que empiece, importante. Desde que empiece a silbar, 45 minutos. ¿Qué quiere decir? El vapor llenó la cámara y de ahí recién se produce la presión. ¿Entendido? Muy bien. Así es. Vamos a recapitular. Poyerita frita. Poyerita frita. Ya, ok. Ahora sí. Ya incorporamos nuestra carne en nuestra olla. Agregamos un poco de agua. Agregamos verdura. La que ustedes tengan. Yo en este caso agregué un poco de pimentón. Cebolla. Ajo. Un poco de sal. Tapamos nuestra olla. Y tras que empiece a silbar, 45 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esto cocinando. Vamos a hacer nuestro arroz. Yo quise hacer un arroz diferente. Normalmente hacemos arroz blanco, tostado. En este caso quiero cambiarlo. Más morenito, más blanquito. Exacto. Más colimentado. Mira vos. Otra textura. Obviamente. ¿Va a picar mucho? Obviamente no es mucho porque yo le saqué todas las venitas. A las semillas. Entonces, solamente un poco. Ahí estamos. Mira. Ahí subimos. La idea de esto es que cambie, que cambie totalmente la forma de que están haciendo el arroz. Ya tenemos el arroz. Ya tenemos listo nuestras yucas acá por acá, si ustedes pueden ver. Ahora quiero mostrarle algo. Quiero mostrarle algo. Una vez los cociné, cociné esta pollerita, aproximadamente 45 minutos, me va a quedar algo como esto. Eso es sacado de la olla a presión o de la olla normal que tenga en casa la señora. Exactamente. La sacan y es ideal que lo dejen enfriar. ¿Por qué? Porque está muy blando. Entonces, si yo lo saco caliente y lo frío, va a quedar muy feo. Va a quedar y se va a deshacer. Se va a deshilachar. Exactamente. Entonces acá lo que vamos a hacer es, mira, vamos a cortar y vamos a ir sacando lonjas. Si está muy, muy blandito, lo que tenés que hacer es cortarlo un poco más grueso. Ah, necesito. Oye, porque vieron, no sé si la gente, si todos los que están ahorita siguiendo nos se conectaron desde el principio. Vieron cómo lo corté con, o sea, sin necesidad de un cuchillo. Se deshizo, o sea, es una mantequilla. Ahora, ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, acá yo tengo un poco más de grasa de lo normal. Entonces, sacamos un poquito y vamos haciendo esta locura ahí. Ideal que ustedes puedan freírlo. Van a tardar nada en freírlo. Como les digo, tal aproximadamente a fuego alto. ¿Por qué? Porque no queremos que absorba nada de la grasa. Simplemente quedó en la parte de fuera. Exactamente. Ahora sí, yo me quedo friando. Ya acabó, ¿no? La cecilla. Probá, por favor, ya tocaba. Ensayo ese. Ensayo. Ay, probá. Era con gordito. Ay, 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 la deshice, la, 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 la. ¡Gordito! 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 Te amo con locura, preciosora. Yo daría lo que fuera por vivir, amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! ¡Babita, ven, 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 que te amo con locura. ¡Qué santa clara! ¡Eres la única mujer de este marco! ¡Ven a ver! ¡Qué santo! ¡Está bueno! ¡Tierno! ¡Sabrosito! ¡Ustedes hacen la boca! ¡Tiene un trocantito por fuera este pie que se misiona con el gordito y el sabor! ¡Gracias! 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 ¿Seguimos? ¡Seguimos, seguimos!